Los niños quisieron tener su especial en este día, ¿verdad? Así que espero les guste, vamos a tener el estreno, el debut de un nuevo pianista que es Danielito, como dijo la pastora, y entonces tengo mis bellas coristas que son Isabela, Daliana y Linero. Un aplauso. ¡Gracias! 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 un niño precioso ¡Canto! ¡Gloria, el mundo es para el Señor! ¡Y Dios es por nosotros quien podrá detenerlo! ¡Amén! ¡Gloria, el mundo es para el Señor! 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 ¡Gloria, el mundo es para el Señor!